Nos levantamos, nos damos un abrazo ¿Vale? ¡Máximo squad! Tenemos un grave problema Y es que Ari lleva desaparecida un maldito día entera Y nadie hace nada Y ha sido culpa tuya, Sarai ¡Todo! 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 ¡Ari no hubiera desaparecido! ¡No, no, no! ¡Ari no hubiera desaparecido! ¡No fuera por vuestra culpa! ¡Sí, sí, sí, Sarai! Muchas camaritas justamente en aquel podcast Pero a la hija se te la llevan, ¿no? ¡Así, así! ¿Y a quién se le ocurre venir aquí? ¡Tiro petardos justamente a dónde está la hija de la hija! ¡Uy, petardos! ¿Pero qué han secuestrado Ari por tu culpa? ¡Por mi culpa no! ¡Yo intenté ponerle a salvo! ¡Ah, por tu culpa! ¡Ya está! Si no hubieras venido a esta casa, no hubiera pasado nada de lo que ha pasado por aquí No hubiera tenido que meter a ningún sitio Si no hubieras aparecido en nuestra vida y nos hubieras dejado traer ¡Pues tengo todo el derecho! ¡He encontrado a mi hija! ¡Es mi hija! ¡La he ponido yo! ¡No, porque la has abandonado! ¡No la he abandonado! ¡La has abandonado! ¡Y por tu culpa la han secuestrado! ¡Muy buena madre! ¡Aplauso previo a lo mejor! ¡Aplauso de aplauso a la madre! ¿Para qué hablas con estos dos? Si lo único que sacan es basura por la boca Que no saben ni lo que dicen ¡Solo saben que es la realidad! ¡Soluciones! ¿Dónde está Ari? Pero es que se secuelan en la casa Van mirando por todas las habitaciones Se cuelan aquí, tiran petardos ahí donde está la habitación de Ari Y encima dicen que es nuestra culpa Sí, pero ¿en qué caso has secuestrado a Ari? En la tuya Por eso tú eres la culpable ¡Muy buena madre! ¿Sabes qué? ¿Qué paso de hablar contigo? Pues muy bien Sí, mejor vete, venga Pues vete ¡Caray, espera! Me entiendo absolutamente nada Yo de estos dos no me fío en nada Yo tampoco, pero es que ¿cómo me voy a fiar de ellos? O sea, es que puede ser que la haya secuestrado a Sarai O Nácaro O Nácaro O que lo sepan O incluso los dos Y es que sería el plan perfecto Estén ahí compinchados Claro, sería el plan perfecto para llevarse a Ari Para siempre Para que yo jamás de los jamases La vea más en mi maldita vida, Franera Es que puede ser perfectamente Claro, pero es que se creen que, claro Como lo has adoptado Se creen que ya, vamos Que no eres su padre Ahí está el tema máximo 4 O sea, Ari 100% tiene que ser encontrada Sarai, Sarai ¿Por qué ha venido a ti? Porque estoy no entiendo No entiendo cómo se ha podido escapar Ari Es que mira ¿Qué es lo que ha pasado? Es que es una cosa pequeña Es toda la rejilla Y es imposible a mí esta venta de esas Yo creo que han sido Ardi y Franera Porque es que no tiene otro sentido Han venido, se la han llevado Y están haciéndose los locos Sí, sí ¿Por qué han venido diciendo esto? Que habían pasado por toda la casa Yo creo que han venido ellos Se la han llevado Claro, qué casualidad Entran aquí y de repente han optado No entiendo nada Según lo que han sido ellos, ¿no? Es que no tenemos otra cosa Es que no lo sé No lo sé Porque lo veo muy preocupado Y cuando veo a Arda así Significa que es de verdad Pero a lo mejor lo está haciendo Para llevarse a Ari Y que no nos demos cuenta Pero es que no tiene sentido Si me hubiera dicho todas las verdades Desde el principio Pues hubiera confiado en él Y bueno, entendería que me está diciendo la verdad Pero es que no entiendo nada Yo quiero saber Qué ha pasado con mi hija, Ana Kar Y mi plan va a ser llamar a la maldita policía Que tengo un contacto en la policía del pueblo Para que me diga absolutamente todo Y yo le diré Oye, no hagas caso si te llaman Nákar o Sarai Súper mega, ultra importante Cero de caso, ¿vale? Máximo 4 Ese va a ser mi maldito plan Para absolutamente este día Para recuperar a Ari Porque no me fío Ni de Sarai, ni de Nákar, ni de su pareja Es que a ver, Sarai Para descubrirlo Yo creo que tenemos que hacer equipo Con Arte y con Franela Porque ellos dos nos van a ayudar Sí, tendríamos que hacer equipo con ellos Ya sé que sí Que parece que se hayan llevado ellos a Ari Todo lo que tú quieras Pero a lo mejor Están diciendo la verdad Nosotros también Y estamos haciendo el tonto Porque cada uno por separado No va a conseguir nada Si colaboramos con ellos También podemos ver Si la tienen secuestrada Y haremos alguna mentira que digan Porque si la tienen ellos en su casa Se les va a escapar alguna cosa o algo Entonces Hay que conseguir colaborar con ellos Para buscar a Ari Y descubrir si realmente la tienen ellos O si No sé, no sé, no sé nada No las tengo todas No las tengo todas No las tengo Estamos hablando de mi hija De una niña de 11 años Bueno, me ha pasado tantas cosas Tú y yo Vamos a ir a la terraza Vamos a tranquilizarnos Vamos a pensar bien las cosas Y punto a pelota Porque la verdad es que creo Que va a ser una locura Dios Es que estoy muy Pero que muy Muy enfadado Así que yo también, bro Que no es normal Que estén haciendo esto, tío Es que esto me enerva un montón No me la quiero jugar con esto No quiero confiar en alguien En el que no he estado confiando hasta ahora Puedo ir por libre buscándolo Y es por su lado Imagino que si es verdad Ellos me comunicarán Que tienen a Ari también Si la encuentran ¿O no? No Entonces, ¿para qué voy a hacerme amigo suyo? Bueno, porque si la buscamos juntos Si la encontramos Al menos tenemos la mínima posibilidad De que vuelva a casa En cambio, si la buscamos separados Si la encuentran Se la van a llevar a casa Y no la vas a volver a ver nunca más Pues eso estaría fatal también por su parte Porque sabe que su madre está muy preocupada ¿Ves? Es que no me puedo fiar Hagan lo que hagan Y la llevarán ellos a su terreno No lo sé, Sara Es que es un poco difícil Piénsatelo y me dices algo Pero yo creo que lo correcto Es colaborar con ellos No sé, me lo pensaré Me lo pensaré Ahora lo primordial es mi hija Si tengo que seguir a buscarla sola Ir a buscarla sola Chicos Chicos, tengo que hablar con vosotros Anda, Nacar Vente de aquí, hombre Vente de aquí Fuera Fuera, hombre No me tienes la silla, tío Me pides, bro Fuera Joder, tío Lo vimos siempre, tío ¿Por qué me hablan así? Si yo les intento ayudar ¿Qué quieres, tío? Eres muy pesado ¿Qué quieres? ¿Dónde está tu jefa, Sara? ¿Eh? Te ha dejado abandonada la chiquita La señorita, la jefa ¿Eh? ¿Se ha dejado abandonada? ¿Dónde está? ¿No? Ahora quieres... Pobrecito, solo Uy, qué pobrecito, más solito ¿Eh, la carta? ¿Qué? No hablas ahora, va a hablar No, tío Intento ayudar para encontrar a Ari Estoy convenciendo a Sarai Para que sea vuestro amigo Y os ayudo a buscar a Ari ¿Cómo va a ser nuestro amigo Sarai? ¿Qué es la madre? ¿Qué ha tenido a mi maldita hija Encerrada en un maldito sótano? ¿Tú crees que yo voy a ser amigo De una persona Que ha hecho eso con mi hija? ¿En serio? ¿En la carta crees eso? No, tío Es que harta no lleva razón, tío Siempre quieres llevarla Tengo razón Vengo aquí a ayudarte, tío Intento que seas amigo de Sarai Y que haya buen rollo Y tú lo único que haces Es que no llevas razón Claro que llevas razón, bro ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toma razón ¿Qué haces? Acabo de criar a la maldita Bro, escúchame Escúchame Bueno, a mí me da igual Que se honda la silla, ¿sabes? ¿Sabes? A mí me da absolutamente todo igual Me da igual Que se honda la casa de Sarai Me la pela Lo único que quiero es encontrar a Ari Me da igual, Sarai Me dais igual vosotros Hay que encontrar a Ari ¿Qué quieres hacer para encontrar a Ari? Tanto dices Nos juntamos Y ya está Y vamos a buscarla Entre los cuatro Podemos hacer algo ¿Dónde la buscamos, bro? ¿Dónde la buscamos? Si se ha ido de casa, bro Pues yo que sé Vamos a preguntar a sitios Vamos a la policía Vamos a hacer cosas A movernos No, no hacer el gil Lo vamos a hacer nosotros Porque vosotros habéis sido los culpables Y vosotros no vais a hacer nada ¿Qué culpable, tío? ¿Qué culpa me ha echas a mí? No vais a tocar nada, Nacar A lo mejor la habéis secuestrado vosotros Para que nosotros Nos pensemos que la habéis secuestrado Y os la queréis llevar por y para siempre Muy bien Muy listo Eres tú, ¿no? Muy listo Por eso Sara Ayer estuvo toda la noche llorando Yo estuve buscando a Ari por toda la organización ¿Y cómo nosotros podemos comprobarlo? No podemos comprobarlo Porque eso son invenciones Invenciones y más invenciones Mira, yo lo que fío más de ti Y antes te digo yo también otra cosa Si pillantes A un mentiroso que a un cojo Pues Franela, tú eres mentiroso y cojo Así que no corras Sí Y tú eres mentiroso Y ladrón de niño Franela, déjale clara las cosas A este maldito traidor Mentiroso y secuestrador ¿Qué? Que eres un asesino, tío Estás loco Es un psicópata Qué loco Tranqui, tranqui, bro Es un psicópata, Arta, tío No pasa nada, bro A mí de las cosas Que yo solo te quiero ayudar, tío Y no... Como un niño pequeño Payaso, payaso Mira, Franela, yo qué sé, tío Tú y yo aquí no pintamos casi nada Simplemente queremos el bien para Ari Los dos, tío Tú y yo no tenemos que estar enfadados, tío Ni con Arta tampoco tendría que estar enfadado Y Sarai y Arta tienen que ser amigos Porque tienen que llevarse bien Para encontrar a Ari Que al fin y al cabo es su hija Aunque no lo queramos Aunque no sea tan hija de Arta Porque Arta obviamente no tiene Pues su sangre y tal Sarai es su madre, de verdad, tío Es que él la ha parido Y es que él ha hecho todo Para que Ari esté aquí en este mundo, tío Dios, es que... Es que Naker es un maldito traidor Máximo, es que es un maldito traidor Es que sí, sí, sí Muchas cosas que dice El que tengo que ser yo amigo de Sarai ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo voy a ser yo amigo de Sarai? ¿Está un poco de la maldita cabeza o qué? Es que Naker está demasiado tranquilo Está demasiado tranquilo Eso es la cosa que me maldita mente preocupa Está demasiado tranquilo Por todo esto Es que todo esto me parece raro Pero es que puede haber sido él Que Sarai no lo sepa O sí que lo sepa O han nacido los dos juntos O ha sido Sarai sola Es que no lo sé No me fío de nada De ninguno de los dos Así que Máximo, escudo Voy a llegar hasta el final Del maldito asunto Porque hoy pienso saber Dónde está Ari de una maldita La madre tiene derecho A estar con ella Igual que tiene a Arta Si Arta se puso a las malas Cuando nos fuimos de allí Le quería reventar Escucha a Sarai ¿Qué quieres? Que Sarai se quede de brazos cruzados No, Arta va a reventar un coche Pero dejamos ahí a mi hija Pues no, Franela, tío Además, que tienen que ser amigos Tú y yo aquí Estamos en medio Pero tío Yo lo sé, si dije Realmente yo no tengo ningún problema contigo Pero yo tampoco, Franela Ni contigo Me hacéis creer Al estar aquí con Sarai, bro Que habéis secuestrado a la niña, bro Yo con Arta no tengo ningún problema Lo único que pasa es que Arta no sabe mi plan Pero claro, ahora con que Ari ha desaparecido Mi plan se ha ido a tomar por el culo Tenemos que hacer que Arta y Sarai Se lleven bien Para que así encuentren a Ari Y después pues lleguen a un acuerdo De custodia compartida Y estemos todos felices Y el secuestro a lo mejor Ha sido cosa de Sarai O sea, es muy raro que Sarai Me diga encerrar a Ari en el sótano Que justamente sabe que venís vosotros Y de repente desaparezca O a lo mejor ha sido Arta Y no me quiere decir nada Y se la ha llevado Es que no sé, tío, Franela Pero Nagar ¿Cómo se van a llevar bien? Si es que literalmente, bro Son súper cabezones todos O sea, Sarai es súper cabezona Arta ya lo conoce Pero que hay más cabezón que nadie, bro ¿Cómo lo hacemos? Pero explícamelo Mira, Franela Pues subimos por aquí Básicamente por el tejado Con mucho cuidado Con las escaleras Ni planes, básicamente ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a tirar esta escalera Así no habrá manera de bajar al suelo Y básicamente se van a quedar encerrados aquí Arta y Sarai Por mucho, pero que mucho tiempo Y así, por obligación Se van a tener que, al menos, hablar Porque no van a estar aquí En este maldito tejado Sin hablar Así que, Franela Nuestra misión es básicamente Traer a Arta y a Sarai Cerrarlos en el tejado E intentar que vuelvan a hablar No sé si funcionará, pero Vale Me parece buena idea Pero también te digo una cosa, bro Hay que hacerlo con mucho sigilo Y mucha sutile Ya lo sé, ya lo sé, tío No sé qué voy a hacer Bueno, el caso, Maximo Squad Vamos a intentar que Arta y Sarai Se junten aquí Les vamos a quitar la escalera Y a ver qué pasa Así que lo único que os voy a pedir en Maximo Squad Es que os suscribáis Al maldito Acá va pegándole puñilazos Reventar el maldito botón de suscripciones Porque hasta ahora vamos a querer superar a Neymar Jr Sí, efectivamente Tiene 3,8 y pico millones de scooters Que nosotros tenemos pues 3,60 y pico Así que vamos a intentar superar a Neymar Jr Que la verdad es que lo tenemos súper mega ultra cercano Así que en Maximo Squad Vamos a tener más suscriptores que Neymar Jr El futbolista prácticamente más famoso De todo el planeta Tierra Sería espectacular Así que este es nuestro maldito reto Vamos a superar a Neymar Jr En suscriptores Y nosotros Maximo Squad Ya que somos la mejor familia La que más rápida está creciendo suscriptores En absolutamente toda la comunidad de España En vlogs Pues vamos a superar a Neymar De una maldita vez Maximo Squad Además hay vlogs absolutamente En todos los 10 A las 8,40 Actívanos una alarma A las 8,39 8,40 Para llegar a los primeros al vídeo Porque os voy a dar un pedazo de like En los comentarios Si dejáis un pedazo de like Y un comentario Así que vamos a intentar llegar a 50.000 pedazos de likes En este pedazo de vídeo Y por cierto Tengo noticias sobre Harta moda Muy pero que muy pronto Anunciaremos una cosa Que os va a flipar Mientras tanto voy a dejaros Harta moda En la primera línea de descripción Porque hay ropa súper mega Ultra chula Absolutamente un montonazo De modelos súper mega Súper 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 ultra Épicos y súper chulos Y si todavía no estás vistiendo De harta moda No eres guay O sea No eres guay Porque si vistes De harta moda Literalmente todo el mundo Te va a decir Eres el pamo Cómo conseguiste esa camiseta Esa sudadera Así que decírselo A vuestros padres Porque vuestros padres Seguros, seguros, seguros Que os lo van a comprar Y una cosa que os van a comprar 100% seguro Es Chanchorón Mi tartar Maldito libro Harta contra el alien máximo Que seguimos estando Top número 1 En maldito Amazon Espectacular De verdad Sois los malditos mejores Así que eso os lo voy a dejar En la segunda línea De la descripción Y acordaros que sale El 2 de marzo En absolutamente nada En absolutamente Todas las librerías Más cercanas A vuestra casa Así que máximo squad Voy a descubrir Dónde está Ahí 100% En este pedazo De maldito blog Vale franera Pero el plan va a ser el siguiente Tú vas a convencer a Sarai Y yo a Arta Y dirás No, no, no Tú convences a Sarai Y yo a Arta Ah, ¿cómo? Pues no Porque a mí Arta Me va a hacer más caso Si yo le digo Que hay un problema Aquí arriba Y a Sarai también Que en cambio Si se lo decimos A los contratos Vale, pero ¿qué les podemos decir? A ver, mira Yo les diría Bueno, Franela Tío, invéntate alguna excusa Yo me inventaré la mía con Arta Así que Franela Operación en marcha A ver, vamos a hablar Ahí está Arta Mira, lo está mirando la silla No sé Arta Mira, como te acerques a ti Te lo juro Que te voy a tirar de cabeza La maldita piscina Porque tú eres el profesor Eres la persona Que ha creado todo este maldito problema Es que eres tú, tío Todo eres tú, tío De pasar de ser mi maldito mejor amigo A maldita mente hacer Es que te mataría, tío Te mataría Pues mátame No te voy a matar Pero te mataría Te lo juro No me mataría O sea, después de todo el tiempo Que hemos vivido Después de que Después de todo Después de la tradición Que hemos Pero qué tradición, tío Si te estoy intentando ayudar A recuperar a tu hija La estoy cuidando Te estoy ayudando A descubrir Y tú me estás agradeciendo Espera, espera, espera ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¡Ah! Que no está ¡Bravo, Naka! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¿Dónde está? Hola, Sarai ¿Qué quieres? Eh... Perdón que te moleste, ¿vale? No quiero... A mí me da igual todo ¿Qué te voy a decir? ¿Qué es esta puerta? Yo qué sé Esta puerta Mira, me rompieron Los que venían aquí Los inquilinos Cuando venían Rompieron la manilla Y mira Ya, ya Mira, te quiero decir una cosa Yo entiendo que estés enfadado conmigo Entiendo tu enfado con Sarai Y entiendo que seas un psicópate Que vengas a tirar petardos Pero lo que no entiendo, tío Es que no puedas tener Una pura conversación Como un pro adulto, tío A ver, vale Simplemente te pido Una cosa Que me ayudes a buscar a Ari Simplemente te digo Si puedes venir Dos minutos al tejado A mirar durante un rato A ver si la vemos Por aquí abajo A lo mejor aparece o algo ¿Qué? Guata, tío Es que no tiene ningún tipo de sentido Absolutamente nada Lo que dice este hombre O sea, si quieres Vamos a dar una pequeña vuelta Que estoy más seguro Que me voy a hacer más en la calle Mirando que tú en el maldito tejado Pero que estamos tantos Se cae de la cabeza Uy, vamos a ir al tejado Vale, desde la calle ves Simplemente esta calle Desde el tejado ves Cuatro calles a la vez Ocho calles a la vez Ves, Blackard Dieciséis calles a la maldita vez Bueno, Sarai Te vengo a explicar una cosa Y es que necesito que subas arriba conmigo Porque tenemos que hacer algo ¿Qué? Ya lo verás No te puedo decir nada ahora Pero sube conmigo, por favor Después de cómo me habéis hablado allí Y que estés con Arta Ya lo sé De verdad que me sabe muy mal Haberte hablado así Es porque estaba con Arta Y es que también es su hija Entiéndelo Pero por favor, Sarai Te lo pido de ver corazón Que me acompañe en su momento arriba Por favor Solo es un momento, ¿vale? No te voy a molestar más ¿De acuerdo? Pero no es nada malo, ¿eh? No, no ¿Cómo va a ser algo malo? No, no, no Seguro, ¿eh? Que ustedes tengan un voto de confianza Antes de todo Cien por cien No sé si fiarme o no Tranquila, Sarai No va a pasar nada Mira, hay una maldita casa abandonada Justamente ahí al fondo Vemos Desde el tejado de allí Vemos Vamos a esta calle A la casa abandonada Sube, tranquilo Como si te quieres Colar a la casa abandonada Yo sé que te da igual todo Es que es un mentiroso compulsivo Es un mentiroso compulsivo, tío ¡Nakar, mira! ¡Una casa abandonada, tío! ¡Wow! ¡Qué novedad! No había visto nunca una casa abandonada ¿Qué? ¿Qué pasa con esta casa? ¿Qué me? ¿Es que va a estar ahí dentro? ¿Los ladrillos o qué? ¿Por qué me quieres meter al techo? Es que estoy seguro Que me quieres encerrada Hacer alguna trampa o lo que sea, tío Sí, te quiero meter al techo Para tirarte todos los cinco metros No te jode, tío Va, deja de decir tonterías Vaya, si eres un payaso Y está viniendo con nosotros Así que vamos a ir para arriba ¿Aquí fuera? Sí, 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 por ahí Y no vamos a dejar encerrada en el tejado Vale Ven, está por aquí lo que te quiero enseñar ¿Habéis descubierto algo de Ari? Eh, más o menos No hemos descubierto algo de Ari como tal Pero sí algo relacionado con ella La única cosa que no te he dicho Sí Es que es ahí arriba en el tejado ¿En el tejado? Va, vente al tejado, tío No seas niño pequeño, va No entiendo absolutamente nada ¿Por qué Nakar quiere meter en el maldito tejado? De verdad No estoy entendiendo absolutamente nada de rastramiento Vamos a hacerle caso al Nakar a este nio Y vamos a meternos en el tejado Pero que sepas que estoy súper mega ultra empalado, tío Sí Te va a parecer una locura, ¿vale? Pero realmente no lo es Porque lo vas a ver y vas a decir, ¿vale? Tiene todo el sentido del mundo Mira, si quieres subo yo primero, eh Para que te fíes de mí, mira Vale, vale, vale A ver que esto ni está roto Ni se va a caer Ni nada de eso, eh Pues hace muchísimo que no subo aquí Pero muchísimo Vale, Alberto Sube tú también, ven Vale, Charay ¿Qué hay? Ven por aquí Bueno, tú sabrás que Arta es un chaval que le gusta hacer bien las cosas Bueno, que le gusta hacer bien las cosas A ver, sí Lo único que hay una pequeña cosa que él no te ha hecho ¿Qué? Y es que... Eh, eh ¿Pero dónde vas? Yo a ningún lado A ningún lado voy yo, Charay ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Eh, ahora vengo, Charay Ahora vengo Pero subes, eh ¿Sí? ¡No! Sí, sí Estás flipando que subo, Charay ¿Qué? Venga, ahora todos esperan ahí A que venga Arta Y hasta que no seáis amigos No os vais a bajar de ahí ¿Qué? ¿Hasta que venga Arta? No me lo puedo creer ¿Ves cómo no tienes que confiar en él? No me lo puedo creer Otra vez Me lo han jugado Es que... Es que no Es que no Es que ya esto se ha acabado Una detrás de otra Y yo me pienso que es por mi hija Y luego es para... ¿Para con Arta aquí? Bueno, espero que sea para bajarme ¿No? Espero que sea para bajarme Va Arta, vamos, tío ¡Oh! Por Dios No hay que arpa No confía en mi tío ¿Será que no has confiado a veces en mi tío? Pues no, tío Siempre que confío en ti Pasa lo mismo Bueno, pero será que no he confiado Yo he veces en ti Casi morimos, tío Y en mí has confiado Y te ayuda un montón Morimos Nunca morimos Soy un chico Simplemente acertado Ya está Pero bueno Me callo ya Mira, subimos por aquí la escalera, tío Si el otro día te coló hasta el tejado ¿Qué más te da? Tío, tranquilo, Fraga Déjalo Que está un poco Pasa, sube tú primero Tranquilidad, eh, bro Mira, voy a grabarlo Porque si me caigo Me rompo la maldita ¿Cómo te vas a caer, tío? Te aguanto yo la escalera No me lo puedo llegar a creer ¡Uah! ¡Eh! 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 ¡Me quedas ahí arriba, tío! ¡Pero qué hacéis! ¡Me quedas ahí arriba! ¡Me entiendo! ¡Que no se han tirado la escalera! Tranquilidad ¿Y con qué? Si por las buenas no queréis ser amigos Y encontrar a Ari Pues por las malas Ahí os quedáis Yo no voy a estar con ella ni de coñer ¡Poned la escalera, amigo! Me sabe muy mal por ti Y me sabe muy mal por Sarai Pero si no sois amigos No vamos a conseguir encontrar a Ari Y es lo mejor para vosotros, bro Sí, la verdad lleva razón, tío Es lo mejor para vosotros, bro Es lo que hay ¡Poned la maldita escalera ya! ¡Enfermos! ¿Ah, quieres que la ponga? ¿Quieres que ponga la escalera? ¡No, no, no! ¡Paras! Hasta que no seáis amigos No bajaréis de aquí Venga ¿Qué haces? Venga, que vaya muy bien, Arta Sarai Adiós Cuando seáis amigos me llama, bro, ¿vale? Venga ¡Loco de la cabeza! No, que yo no voy a estar con ella Es que Dios ¿Cómo quieres estar contigo? Sí Pues mira Si no es que... Venga, vete por ahí Yo qué sé, salta por ahí Sí, pues perfecto Pues muy bien, pues mejor para mí ¿Qué haces tú aquí? No, ¿qué haces tú aquí? Eso digo yo No, a mí me han hecho una emboscada ¿Y ahora qué hacemos? A no ser que te quieras tirarte de cabeza a la piscina Que por mí es bien, ¿eh? Por mí es súper bien, ¿eh? No, pues antes de hacerme yo te tiras tú Sí, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? O sea, estás tú aquí Y me tengo que tirar yo encima Esto es tan mal, tío ¿Cómo vamos a recuperar a alguien aquí arriba tú y yo? A ver, Sarai Yo te voy a decir las cosas claras Ha sido tu culpa Es tu culpa Para siempre será tu culpa Quedará en tu conciencia No ha sido culpa de los dos No ha sido culpa de los dos Ha sido culpa tuya De los dos Sarai, ha sido culpa tuya Mira, mira Tus amigos Un chico Pero que no son mis amigos Dakar es tu maldito amigo, novio, lo que sea Sí, no, no es mi novio Pues muy bien Pero está en tu equipo Y es tu marioneta Así que decide lo que haces con tu marioneta Vete para allá Vete para allá Es que loja que es Qué momento me parece esta señora Sí, 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 sí Te puedes tirar de... En general no subo al tejado de mi casa Y por una general no me quita en la escalera Sí, bueno Pero te puedes tirar por aquí Mira, hay una lona súper chula Que si se parte pues estaría súper bien ¡Para vamos contigo! ¡Te cobro! ¡Para vamos contigo! No, no, coge... Pero ¿por qué no te tiras tú? Más fácil, más sencillo es tu casa Y como dices ¡Es tu hija! No, pero vamos contigo Y si aguanta tu peso Pues aguantará el mío ¿Qué te parece? ¡Es tu hija! Ah, o sea que yo por mi hija Sí que me tiro Pero tú por mi hija Tírate, tírate, tírate ¡Tírate tú por tu hija! Tírate tú Y yo me tiro, ¿eh? Pero la cosa es que si yo me tiro Y me muero aquí Vas a salir del ociado Porque es tu casa Fíjese, tío Quédate por aquí Yo me quedo por aquí No quiero ni hablar conmigo Pareces un lagarto ahí sentado Yo al menos voy a hacer cosas ¿A ti qué vas a hacer? Pues buena pregunta Me cago en la maldita leche, tú Me cago en la maldita leche Que no te acerques, tío Que eres muy, muy, muy Extremadamente ultra Me la sube pesada Pues sí, eres una pesada Chungo, 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 chungo Pero es que la cosa es que esta estructura Es del típico metal este que se parte Así que si yo me apoyo justamente a esto Ahí, ¿vale? Lo que va a pasar es que se va a partir Y no me quiero matar Pero bueno, si me mato es culpa suya Por hacer una estructura bastante, pero bastante, bastante mala Así que mira Escúchame Déjame en paz Déjame en paz Fácil, sencillo Yo no quiero ser tu amigo Nadie quiere ser tu amigo Sí, eso de nadie quiere ser tu amigo Nadie te quiere Y punto pelota, ¿vale? ¿Lo entiendes? Y ya está Si estamos los dos en el tejado Pues mira Tu parte del tejado es eso Y la tuya y el resto Tú decides en mi casa cuál es mi parte, ¿no? Yo me voy a quedar por ahí, tío Tú quedas lo que quieras, tío Y voy a estar aquí sin hablarte Sin hablarte Durante mucho, pero que mucho, mucho Mega Ultra Súper tiempo Así que nada, Máximos 4 Vamos a quedarnos aquí, súper tranquilos Hasta la noche Quizá me quité la chaqueta ahora Porque está haciendo un poco de calor La sequestradora, Spiderman y Nicla Súper, yo qué sé Está ahí, así que nada Tocó a esperar y... Yo tengo ni idea Vamos a ver cómo hace Es que llevamos aquí, ¿cuánto? Horas, horas y horas y horas y horas Tío, Tani, creo que está por ahí Estoy súper cansada No sé dónde estar y todo esto Me tiene la cabeza de pensar Del frío Estoy helada, estoy helada Y no sabéis, chicos Todo esto es horrible Horrible, horrible El mal rollo que hay El no saber nada de Ari Necesitamos encontrarla ya Y salir de aquí Es que ya de la noche Pues cuando sé si pedirle No sé que No me dice nada Ya tampoco Vamos a que horas Sin intercambiar palabras Ya se ha dicho de noche Voy a hablar con ella Yo qué sé, tío Tenemos una hija en común, tío Y sí que es verdad Que los chicos tienen razón Que a lo mejor deberíamos de hacer equipo Y ir a buscarla juntos Porque es que peleados Lo único que estamos haciendo Es daño a Ari Yo que después de encontrar a Ari Mira, yo que no me olvido De la madre de Sara Y de todo el mundo Pero mientras que Ari está perdida Mi único objetivo es, pues, nada Es encontrarla Y que ella esté bien, ¿sabes? Entonces, pues, yo sé Voy a decirle algo a Sara Ahora hay como que hace un poco de frío, ¿no? Sí No sé, es que pensándolo bien Llevamos aquí todo el día Y llevamos peleándonos Días, días, días Y días Y días Y todo el rato en lo mismo Que si tú dices esto Que si yo digo esto Que si el otro se pone entre nosotros Que si no sé qué No sé cuánto Entonces, claro No sé Yo... Al final creo que Está perdida Ari Entonces, ¿tú quieres recuperar a Ari? Sí Y yo también quiero recuperar a Ari Sí Pero si estamos aquí En un tejado encerrados Porque los dos somos medio tontos Pues, ¿dónde va a estar Ari? Pues, diciendo Joder, menos padre, más tontos que tengo Que están peleándose En un maldito tejado Sin salida A cinco metros de altura A no ser que seas speedrun Pues, no vas a saltar, ¿sabes? Entonces, no sé Yo... Te iba a proponer volver a ser amigos ¿Aceptarías? Claro Yo creo que es lo que necesito ahora Es que si no, Sara ¿Y qué hacemos aquí? ¿Nos tiramos aquí medio año en el tejado? No Vale Pues, si quieres Nos levantamos Nos damos un abrazo Sí ¿Qué es ese día? ¿Vale? Un poco raro Un poco raro Pero bueno, ya sabéis que yo se me dará mucho a la foto Pues, yo lo necesito Vale Pues, mira Lo que vamos a hacer mañana es Nos vamos a despertar Vamos a coger tu coche Y vamos a buscar por absolutamente toda la ciudad Vamos a llamar a la policía Vamos a peinar absolutamente todas las zonas Porque, claro Pinta esto muy mal La podía haber secuestrado cualquiera Incluso Nacar Porque tiene motivos O incluso otra persona O sea, no sabemos Sí, sí Vale, vale, vamos juntos Así que, Maximo, ¿cuál? Os espero mañana a las 8 y 40 Vamos a hacer el vlog de la ultra mega super búsqueda mundial Porque la verdad es que este asunto es muy, pero que muy, 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 muy delicado Así que nada Os esperamos mañana a las 8 y 40 como siempre Yo soy Alta Y como sea, le digo Vive No, 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 no Gracias por ver el video.